y y lo abren de ella lo abren de ella tienen bien y música no, ahí se y música ¿sí? ok ok niños y niñas muchas gracias por haber venido a este subcirco maravilla y ahora les pido que den un fuerte aplauso a nuestra equilibrista un fuerte aplauso a nuestro valor un gracioso pulso a nuestro pañachito un buenísimo aplauso a la bellissima 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero por tu culpa vamos a tener que seguir ensayando! ¡Pero! ¡Ya estoy cansado! ¡Vamos a seguir ensayando! ¡Pero! ¡Pero nada! ¡Nunca nosotros! ¡Hemos defraudado a nuestro público! ¡Vamos a tener que empezar desde el principio! ¡Felicioso la gente estaba tomando agua para atrás! ¡Ay, mija! ¡No sé qué hacer contigo! ¡Solo te pido que aparezcas al final! ¡En el testigo de... ¡Y mira lo que pasa! ¡Nunca hubo un abrazo de los padres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Familia! ¡Vamos! ¡Habamos! ¡Familia! ¡Gracias! 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 ¡Familia! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Mi público no se juega! De equilibristas, de pañachitos, de 3D tomadores, de trapecistas, y nunca nadie había sido tan torpe y falto de pañachos. Lo que pasa es que no tiene lugar en el desfile. No deberíamos estar peleando entre nosotros. Tampoco se va a mostrar juntos con ella. ¿Por qué mejor no la ayudamos? ¿Ya habrá algún número en donde pueda participar? No hay nada que pueda hacer. Nos va a retar el tiempo y lastimarnos con su torpeza. No es torpe. Es retorpe. Ustedes se rían solamente porque todos ustedes saben que siempre hay algo maravilloso. Tú, por ejemplo, con tu sombrero tan chistoso. Tú con estas cosas tan bonitas en los hombros. Tú con tu cava maravillosa y en el aire siempre volando. Pero en cambio, pues yo soy muy grande. Muy torpe. Yo no hay retorpe. No, yo no es más. Miren, estoy seguro que podemos ayudar para que lo que quieres hacer es un círculo. Ah, no. Yo voy. Yo tampoco he. Yo ni. Bueno, es que la verdad también usan muy bien la diferencia entre lo que hace un elefante y la bailarina y lo que hace el payaso y la mujer manuda. Ah, chiquita, chiquita. Naciste en un círculo y no sabes lo que hace cada uno de sus integrantes. ¿No? Pues que, ¿dónde está? Ay. No te preocupes, no te preocupes. ¿Pero venido? Entre todos, te vamos a enseñar lo que hacemos el álbum y así tú lograrás encontrar tu lugar en el círculo. Porque hacemos un círculo con una gran familia. Ahí va, le duele. Con una gran familia. Una gran familia de artistas de círculo que generación tras generación ha heredado las mejores técnicas del círculo ruso, del círculo chino, de la chiquitrina y hasta el el debo de... ¡Ah! Francamente, nos estamos desviando del tema y yo estoy muy cansado. Bueno, vamos a ayudarla a crear un acto. ¡Claro, yo quiero aprender un acto! ¡Ay, no! ¿Qué? Además, tenemos que enseñar. ¿Nuestros actos tenemos que darle clases? ¡Ay, ya! No seas la duda con ella. Deberíamos mejor pensar en ayudarla a todos. A ver, a ver, a ver, un momento. ¿Y quién nos va a ayudar en el caso de que cosas? Con pesas salgamos todos lastimados, ¿eh? A ver, ni siquiera tenemos seguro social. Ni tenemos, este, prestaciones de ley. No es cotizamos de Landa ni en la India. ¡Ah, ya! No digas nada de esas cosas. Estoy seguro que mi hija tiene un gran, eh, un gran, eh... Pues entonces empecemos a ayudarla. Eso es, empecemos a ayudarla. A ver, a ver, a ver, un momento. Y díganme, ¿quién va a ser el milagro de mi hijo perfil de Chacay? ¿Quién? Pues tú, y tu hermano. ¿Aguien te gusta? Sí. ¡Qué padre! Yo siempre he quedado, que es su acto, me encanta. Sí, 20 hijos para el empezar. Ya lo verás. No, no, ven, 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 ven. Yo sé que... Niños y niños, damas y caballeras, con ustedes, el número más chistoso y más gracioso de este circo... ¡Maravillas! Con ustedes, el general Betocho, y estamos... ¡Abocho! ¡Abocho! ¡Abochitos! ¡Aplausos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Están todos bien? Oye, niña, me lo... ¿Van? Gracias. Muy bien, niños y niñas. Yo soy el... Cabo Cabocho. Y bueno, se preguntarán, ¿qué es esto? Aquí se los pongo a ustedes. Le echan su consideración. Muy bien, niños y niñas. Quiero pedir un fuerte abrazo. ¡Algo a nadie! ¡Algo a nadie! ¡Mento, déjenme hablar! ¡Un fuerte aplauso para mi gran amigo, el general Betocho! ¡Atención! 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 El Betocho es un... ¡Atención! ¡Atención! ¡Nada! Entonces necesitamos un poco más de fuerza para recibir a Luz, que sancionar el más grande fallar, el general Betocho! ¡Atención! Muy bien, él es el General Mezón. Y bien, ustedes se preguntarán, niños y niñas, ¿a qué hemos venido el día de hoy aquí los dos? No es así, el día de hoy hemos venido para darles clases de buena conducta. No es así, mi general. A ver, mi general, Betocho, ¿qué es lo primero que uno debe de hacer cuando uno se encuentra a un buen amigo? Exactamente, extiende uno la mano y es seguro. Hola, amigo, ¿cómo te va? Y hay un momento siempre en el cual, señor, nos tenemos que soltar, ¿verdad, Betocho? Y ese momento es ahora. Betocho, estamos en un problema. Ayúdame con la mano. Necesitamos el plan. A la cuenta de tres. Yo, el cabo a Betocho, me voy a ir, para allá. Y tú, generalmente, Betocho, te vas a ir para allá. ¿Entendiste? A ver, explícame. Muy bien. Ay, qué tío. A ver, ayúdenos a contar. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Esto no está funcionando, Betocho. No, dos, tres. No, dos, tres. No, dos, tres. Gracias. Gracias. Vaya para allá, tu general Betocho te vas para allá, a la cuenta de tres, ¿me teniste? A ver explícalo. Ah muy bien Betocho, ayúdanos a frotar. Una, dos, tres. Suelte Beto, suelte. El Betocho, el Betocho. Mucho más lo perdemos, el Betocho. El Betocho. ¡Ah Betocho! ¡Qué bueno que estás bien! ¡Todo Betocho! ¡Tenemos que uniris a la plaza! ¡Sí! ¡Sé valiente Betocho! ¡Venomás! ¡Vamos! ¡Cuidado Betocho! ¡Una araña! ¡Una araña a bajo de ti, me va a picar! ¡Cuida que ve mi caroista! ¡No es el bowlingista! ¿Rehe hablado muy chino? ¡Aj! ¡Ay! ¡Aj! ¡Difanda, Benocho! ¡Aj! ¡Difanda, Benocho! ¡Aj! Benocho. No justo, bien. Vamos a ser caminos que se escucha. ¿Dónde estás, Betocho? ¡Ay! ¡Empezaste, Betocho! ¡Te voy a apagar, Betocho, ahora sí! ¿Dónde está Betocho? ¿Dónde está Betocho? ¿A dónde hay? ¿Abajo de todo? ¿A ver cómo me falla? ¿Dónde está Betocho? ¡Estamos en un problema! ¡Muena! ¡Betocho! Tienes tres para salir. Voy a aplicar plan XZWX y yo voy a la vez cuadrada. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿Dónde está Betocho? ¡Betocho, dónde está? ¡Betocho! ¡Betochito! ¡Ay, dónde está Betocho! ¡Betocho, amigo! ¡Betocho, amigo! ¡Betocho! ¡Betocho, amigo! ¡Betocho, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Viste Josephine? Es muy sencillo ¡Ah, sí! Ahora te toca a ti Ajá Vamos a empezar por las acrobacias Vamos a empezar por las vuestras al frente Ajá, son las manos venidas Ponen los brazos al frente Los bajas al piso Y das la vuelta ¡Gracias! No hay... ¡No hay...! ¡No hay...! Ah, buena pizz Primero el presidente Primero el presidente Y luego el presidente ¡No! ¡Y luego! ¡Ah, ya puede que ya! ¡¿Dónde está ya los cabos?! ¡No es ni cabos ni cabos! ¡Es mi general de tronco! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Bravo! 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 Esta es la primera vez también. Ahora vamos a hacer ruedas de gato. Fíjate bien. ¡Les sale bien bonito! ¿Por qué no la hacen de nuevo, verdad? ¡Sí! Fíjate muy bien. ¡Bravo! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Bonso! ¡Los amores! ¡Buenos amores! ¡Buenos amores! ¡Nos amores! ¡Nos amores! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No pasa nada, yo soy un extraño ¿Qué te parece si ahora saltamos el burro? ¿Cómo es eso? Mira, yo me pongo así y tú salgas por encima ¿Qué? ¿Dónde de burro el burro? ¿Así? Van a un ahorro ¿Qué te parece? No caes excitement ¡Bueno, craramito! ¡Rock! ¡Ojo! ¿Por qué hay tantos, tantos que yo no me voy a lasciar? ¿Dónde está mi papá? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿No le quería lastimar? ¿Perdón? Déjalo, Josefín, no importa. La verdad es que nunca le ha gustado este año. ¿Por qué no? Yo creo que él siempre ha querido un rato para el niño. ¿Como cuál? Como el hombre bala, tal vez. ¿El hombre bala? ¿Un hombre bala? ¿Nunca lo ha intentado? Nunca. Le da mucho miedo, eso sabe. Ah, eso es incontable. Así es. ¿Y también? No, no, tú eres una niña muy valiente. Ahora vamos a intentarlo. Esa es pasada, ¿sí? Bien. Vamos a hacer esto. Ponle los brazos así. Yo cuento hasta tres. Me entomo de tus manos y me pasas para el otro lado, ¿verdad? ¡Una, dos, tres! Aw, Creator. Ponle los brazos así. ¡Hiera, ok! Vámonos de dos manos! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Pero mañana podría ser una tragedia. Pero no era mi intención, se lo juro. No era mi intención. Pero no hiciste. Ya has hecho demasiado. Perdón, señor. Disculpenme. Creo que no sirva para nada en este circo. No tengo lugar en el circo ni en la vida. ¿Dónde está la huella del destino? ¿Qué camino he de seguir? ¿Dónde se esfungó la fantasía? Que dormía en la punta mía. La noche es muy oscura, no me atrevo a continuar. El miedo me atrevo a continuar. El miedo me atrevo a continuar. Ya no puedo caminar. Cuanto me atrevo a continuar. Cuanto me entienda el viento. Si el tiempo me atrevo a continuar. Si el tiempo me tuviera su carrera. Si el tiempo me tuviera su carrera. Y me quisiera a disfrutar. Que el cielo subiría y hallaría. La manera de volar. La vida no es de fin. Y no alcanzo a comprender. La vida no es de fin. El tiempo necesita andar por mi para no hacer. No creo que me entienda el viento. Ya está siendo detenido. El deseo de seguir. El deseo de seguir. El deseo de seguir. Un día llegue. La razón para vivir. El deseo de seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, no se trata de algo que alguien más se hace dentro del circo. Se trata de lo que tú sola pasas. ¡Ven! ¡Pequeña! ¡Pequeña! Ya, ya. Vamos a seguir. No te preocupes. ¿Está bien? Ya. Lo pasado... ¡Pasado! ¡Ay, papá, no nos pagas! Es verdad. Soy un falla. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Yo tengo... ¡Ya, ya, ya! Vamos a seguir con lo que sigue. ¿De acuerdo? Así que acaba de aquí. Se presenta. Necesito que lo veas muy bien, pequeña. ¡Sí! Lo que siento es muy atrás. ¡Niñas y niños! ¡Damas y caballeros! Con ustedes, el acto más peligroso, ¡El más de mil! ¡Con ustedes, nuestro gran... ¡Bomarón! ¡Bomarón! ¡Señor! ¡Hibal gagner al regional! ¡No! Best passenger. ¡No te despedilahos! ¡Niñas y caballeros! ¡Niätta! ¡No te despeditié! ¡No te despedieraud! ¡Gracias! 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 ¿Así? ¡Señor! 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 ¡Aquí! ¡El tomador es fuerte y valiente! ¿No eres fuerte y valiente? Fuerte sí, pero valiente no es yo. Bueno, pues veremos que se pueda hacer el tomador. ¡Esta! ¡Gracias! ¡Ésta no! ¡Con arroz! ¡Con brillos! ¡Anda! ¡No, Dioses! ¡Yoses! ¡Domina el ántico! ¡Domina el ántico! ¡Domina el ántico! ¡Existe! ¡Pero no puede ser más! ¡Pres! ¡Aaaj! Si tú dominas el ánimo, tú dominas el ánimo, ¿entiendes? ¿El león? ¿El león? ¿Y tengo que hacer algo con el león? Frenta. 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 ¿Quieres frente con el león? ¿Cuál estás? Frenta frente con el león. Eres todo el arrojo del mundo. Todo el abrobo. Tú eres más fiel a aquel león. ¡Frenta frente con el león! ¡Ah! ¡No está lasciando! ¡Ah, no está lasciando! ¡Ah! ¡Mira lo que has hecho! ¡Ya sé a ti! ¡Pero, señor! ¡Se acercaron a mí! ¡Mira, mis leones! ¡Ahora no son más que gatitos espartados! ¡Pues la verdad, sí! ¡Señor! ¡Ahora mi número va a ser el asquerre y el de todo el disco! ¡No, no creo que... ¡Ah! ¡No tienes remedio, niña! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tu hija es un desastre! ¡No, va a dar! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede! ¡Ah, chalón! ¡Vámonos, chalón! ¡Ah! ¡Peque! ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya viste cómo dejaste a los leones? ¡No, no es gatito! ¡Pero nada! ¡Ay, Peque! ¡No te olvides! Porque nosotros vamos a tratar de encontrar mi lugar, tu lugar pequeña, aquí en el, en el, circo maravilla, circo maravilla. Claro, te estás aprendiendo muy rápido, pero yo creo que debemos de buscarte algo más, algo más... Dependiendo a mí. Exacto, pequeña. Oh, te lo explico, te lo explico. Nada, verdad. Pero papá, entiende que yo tengo que ir en este circo. Claro. No tengo ningún problema, sí. Lo vamos a encontrar. Eso es imposible, ¿verdad? No. Uno dijo que sí. No. No, no lo hice. Todos tenemos un lugar en el circo. Y estoy seguro de que sí. Pues el de ella es con los infantes. ¿Y es la rosera? Nada de infantes. Y ahora, me va a tocar a ti, enseñarle a ti. Saca el ámbar, saca el ámbar, saca el ámbar. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, no, no se va a poder. ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué no? No, 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 no. No, no, no. No. Cambio. Más atrevido del circo maravilloso, con ustedes la bellísima y talentosísima trapecista. ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos! 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 ¿Tienes bonita figura? Ay, platicar mucho, platicar mucho. A mí me gusta mucho platicar. De hecho, estaba diciendo a mi amiga si me escapó del circo, porque yo ni recuerdo que por aquí. Pero hay que platicar. Lo primero es protegerle bien a las heridas. Pero con qué pierdas. Es que hace frío. Ahora trata de subir. ¡Guácala! ¿Qué no te lo contaste? Porque tiene un chicle pegado. Es una cochina. ¿Cómo crees que me mantengo pegada ahí arriba? ¡Buenuitos días! ¡Mira lo que has hecho! ¿Seguramente es un accidente, verdad? Sí, nada de accidentes. Mira, esta niña además de ser una amenaza es una conspiradora. Yo no soy una amenaza, al menos una aspiradora. Josephine dijo conspirador. ¿Y eso ves? ¿Creen que no me doy cuenta? ¿Ella? ¿Y tú? ¿Quiere probar de mi gran lazo? Sí, eso es lo que quiere porque me tiene la envidia. Y quiere verme fuera de este asiento de patosilla. Mi papá se ha pedido a patos maravillano, patosilla. Ay, tranquilízate. Seguramente yo me pido que no causarme un accidente. Estoy seguro que mi hija no sería capaz de ser un arma de esas cosas. Entonces pregúntele qué hacía esta y esta placa platicando hace un rato solas. Pues, ¿platicaban? Uy, ¿creen que no me doy cuenta? Se les ve la cara. Que todos son, todos, ay, ni unos hipócritas. Pero no se van a salir con el suyo ya. A mí no me corren porque yo... Porque yo... Renuncio. Ay, vaya, yo pensé que iba a ser algo serio. Ay, vaya, yo pensé que me sounds super chor Wayne. Vaya, yo pensé que me dijo que mi hija me coge a venir. ¡Vaya! ¡No, no, no, no! No, 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 no! ¡Entra! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un gran circo. Sí, es un circo. Un circo de una gran familia. No te vayas. Un circo de una gran familia lleno de grandes artistas con gran tradición de hombres y las trapecistas más presumidas y peculares. ¿Qué pasa, Josefina? Porque la trapecista la anunció y por mi culpa ese circo ya no va a existir. Ay, no es tu culpa, Josefina. Además, la trapecista es tan... tan... justa como ella misma que es mejor que se vaya. Es que sin la trapecista, ¿qué va a hacer de este circo? El mejor número. Toda la gente va a ver a ella. Llora por mi culpa, se muere. Mi papá, mi papá está muy enojado por mí. Nadie se va a enojar contigo, Josefina. No. No, mira. Para eso estamos nosotros. Que podemos hacerte este circo el mejor del mundo. Sí, con un minuto. Ay, eso no es verdad, Josefina. Claro que es verdad. No es verdad. A mí la trapecista, o la equilibrista, me contó que tú también haces algo especial. No, yo no hago nada especial. Vamos, Josefina. Ven acá. Siéntate. Cuando alguien sabe hacer algo, tiene que estar orgulloso de eso. Es como yo, mira. ¿Ves? Eso es lo que yo puedo hacer por la gente. Hacerlo reír. Hacerlos felices, aunque sea... por un instante. Pero es que a mí me da miedo que la gente se burle de mí. A todos nos da miedo hacer el película, pero vaya, eso es un sentimiento atánico que es muy antiguo, que nos ha dado cosas inútiles. Y ese sentimiento viene de cuando nuestros antepasados cazaban mamús en las praderas. Es un elefante grandote, peludo y formillo. Entonces les daba miedo que de rap con la lance y que toda la tribu se diera de él. Pero eso es completamente inútil. ¡Ah, ya! Vamos a continuar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La trapecista. Las bailarinas van a poder decir casi todo suyo, y tú las vas a ver para él. Pues así. Recuerda, siéntate. Vamos a empezar. Eh, Josephine. Recuerda. Solamente basta con que quieras ser tú misma y se lo demuestres a todos. ¡Eh! 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 Ya eyebrow, de nuevo... ¡Eh! ¡Migas y niños! ¡Eh! ¡Con ustedes! ¡Las bailarinas! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Viste? ¡Ven! Esto nos demostró a todos que tú también tienes un talento muy especial. Mira, la trapecita fue no la feliz en este circo. Y por fin, Cabocho descubrió que lo que tenía era miedo para realizar su acto del hombre mala. ¡Ya! ¡Dejen de meterse en mi vida! Y también los leones ya no tienen un domador que se les quede dormido y que les pegue feo con este lápigo. Y a mí ellos me han dicho que tú tienes algo muy especial que mostrarnos. Bueno, no me pasa solo aquí, me pasa en todos lados. No encuentro un lugar donde pueda hacer eso que tanto me gusta hacer. Josephine, todos tienen un lugar en la vida en el circo. No se trata de que sea algo temerario, como ser domador o arriesgar la vida en el trapecio. Trata de que descubras lo que tú solamente puedes hacer. Y que tú eres especial por ser tu mista. ¿Entonces no me tengo que ir a este circo? ¡Qué bueno, papá! Estoy muy orgulloso de sentir que todos sabíamos que tenías algo especial, Josephine. Solo hay que buscarlo en la vida y en el trabajo. Papá, papá, quiero decirte algo muy importante. Ahora que he descubierto esto, pues quisiera decirte que ya no quisiera estar aquí, sino que quiero estar con toda mi familia, que es este gran circo. Es un gran circo que es un gran circo de una gran familia. Un abrazo a mi 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 familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gabocho y el león, Gabriel Galicia! ¡La trapecista, bailarina y leona, Aldonza Mieres! ¡Nuestro presentador, Armando Hernández! ¡Y Josephine, una gran niña, Laura Yerko! ¡En el audio, David Sánchez! ¡Fuertes quienes se contemplan en haber presentado esta obra! ¡Gracias y hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, David! ¡De nada! ¡Muchísimas gracias, Miguel! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!